Para mañana viernes 31 de marzo, cielo es despejado con presencia de calima. Las temperaturas ascenderán hasta los 32 grados de máxima y mínimas de 18. El viento soplará del nordeste con ráfagas máximas de 40 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1 o 2, manejadilla o manejada. La plama será a las 11.33 y a las 23.45 y la bajamar a las 5.13 y a las 17.29. ¡Gracias!